Música De tierra azul en el suelo, de ella les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto Con bebidas de la sierra, me enseño a gozar volando Lo mismo por las alturas que abajo, suelo rozando Soy como quiero ser Soy amigo de todos, rancheros a todos, sincero a más como del sol Soy como quiero ser Un gringo pidió permiso, me pisaron a una pollita Cuando se lo consiguieron y hasta ponía la maldita Un gringo que era mulo, me enseñó con su silencio A echarle la lengua de los antes y hablar a lo menso Soy como quiero ser Ser amigo de todos Rancheros hasta los dedos, sincero a más no poder subir Como quiero ser Soy como quiero ser Soy como quiero ser Ser amigo de todos, rancheros hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser ¡Suscríbete al canal!